todavía no tenemos la vacuna contra el virus pero sí contra el aburrimiento un podcast en youtube que se estrena primero en la radio conversaciones para descubrir el otro lado de la cuarentena esto es lado p con manuel gonzález cárdenas y jay data punk es una conversación en mi casa verdad bienvenida como te lo vas a denomarlo todo tranquilo tratando de sobrellevar esta situación porque a fin de cuentas todos estamos pasando por esto y todos tenemos que adaptarnos y seguir adelante no? si, no, no somos para, no hay vida sacaste ahorita un disco que se llama Neon y es un disco que venía desarrollándose desde hace cuanto tiempo? tenía como casi unos cuatro años que tuve más o menos esa idea como que todavía no tenía el nombre ni tenía muy clara la estética sonora pero sabía que iba a ser algo no más de los nojentos sino de los ochentos y creo que hace un par de años creo o el año pasado fue que me encontré contigo y te comenté algo más o menos por otro día si, que empezamos a hablar de gestaperte y cosas de Kavinsky y por ahí ya yo estaba como estudiando esta estética para comenzar a ejecutar directamente o sea creo que en la salida del álbum serio no resultaba como muy coherente de mi parte que presento este trabajo con esta estética sonora viniendo de los thrillers de mafia y una estética un poquito más mon bueno, de ese disco yo quiero, o sea, Neon es el tema ahorita con Marlon que tiene Lipsupa, tiene Lufresco, tiene a Mark también que está ahí como desarrollándose, está gestando ese Mark, pero Neon es como un disco que yo siento que nadie se lo esperaba o sea, tú lo venías desarrollando, venías pensando como en algo que recuerdo hace par de años hablamos y me dijiste como que mira es algo que es totalmente distinto a lo que yo he hecho en toda mi carrera o sea, es un trabajo que podría ser hasta un interludio dentro de tu carrera en un futuro o podría ser una continuación, eso lo decidirás tú pero es un disco que se encontró con esta situación de pandemia también y le entró un poco como que cuando comenzó la pandemia en el mundo, ese disco en qué etapa del proceso estaba? para ese momento cuando caímos en esta situación, yo tenía un cortometraje hecho y un par de temas escritos el resto de los temas los desarrollé en confinamiento y la gráfica y obviamente el corte final de ese acompañamiento visual que terminó siendo de 12 minutos y medio o algo así, lo presentamos a finales del mes de junio se llama Vértigo y Llego, es un cortometraje dirigido por Karl Stein, grabado en Madrid en 2018 ¿qué vino primero? ¿el cortometraje o el disco? primero grabamos las imágenes y a partir de ese registro visual yo empecé a construir el disco ok, como que tú primero imaginaste todo el entorno del mensaje y lo que ese mensaje estaba comunicando y con base en eso, conceptualizaste todo, ¿no? a pesar de que venía... basándome en la imagen, en la imagen, mi intención era hacer una banda sonora literalmente, y bueno por circunstancias no pude desarrollar como la segunda parte de ese corte yo quería que fuese de un formato como de media hora más o menos y yo musicalizar esa media hora del visual ejecuté la primera parte y luego viendo esta situación como iba y como iba creciendo sí, yo decidí entonces abordar el tema musical, me concentré en la música del disco y hacer y aprendiendo haciendo ¿pero influenció la pandemia el tema al empleo? es discurso, algo, sí, o sea hay un tema en particular que se llama salud que es como producto de esto que estamos viviendo ahora el resto de temas si son como paranoia y situaciones mentales que arrastro y que exteriorizo en este disco o sea es como que es muy introspectivo todo el discurso pero al mismo tiempo tiene esa cualidad de que genera esa cercanía con el autor y el espectador ¿sabes? como que el espectador puede sentirse identificado en determinado momento por eso que se dice por eso que se dice puede que lo hayas vivido en algún momento pero una suerte de manifiesto sí, hablo de la ansiedad muchísimo, hablo de los problemas del ego y de lo peligroso que puede ser para apagarnos nuestra luz es como que todo este enfoque de neón viene dado a la materialización o a una forma tangible de la luz yo llamo luz a esa energía o a esa virtud que tenemos todos de hacer alguna cosa y todos creo que tenemos un neón o sea, para ti es la comunicación, para mí tal vez es el rap, para el pianista, ¿sabes? yo creo que... pero el discurso mío también tiene como protesta, lo decía, hay mucho reclamo hay reclamo pero es... o sea, un reclamo a la sociedad también, que en cierta forma en cierta forma, pero porque neón vive o habita en este presente creo que protesta desde este presente no desde un ambiente distópico a pesar de que suena a eso sí, pero creo que es porque también el cine nos ha llevado a que estos sonidos van asociados al futuro pero tú y yo sabemos bien que esto nace a finales de los 70 y en todos los 80 se desarrolla toda esta distinta de los sintes es un disco de derecho porque... es un disco vanguardista es un disco vanguardista es un disco vanguardista como con esa estética tanto sonora como visual de ciencia ficción, cyberpunk pero que... que tiene como ese punto trascendental de que no es solo un disco para esta situación sino un disco casi que atemporal porque cuando tú escuchas letras como fe no es de este momento o sea, lo que hablas en fe es un tema del cual he hablado muchísimas veces sí, es como bien... como que forma parte de la humanidad un disco como... super de la humanidad de cierta forma, pero es personal donde rompe eso no, como el mensaje global de que estamos en la chef a... bueno, lo que eso es que yo me siento así dentro de esta chef ¿cómo dividiste esto? creo que... creo que siempre o sea, siempre he intentado... eh... exponer estos problemas muy personales desde un... desde una situación como mucho más elevada o sea, como que mirándome desde afuera y esto es lo que... tal vez genera esa sensación de... de... espacio o de... o de... sí es como... es como una sensación de... de atmósfera en cuanto al... en cuanto al mensaje que no se siente tan yoista o individualista sino es como una... como un mensaje ya colectivo y por eso tiende a tener esta cualidad de universalidad o atemporalidad ¿Qué fue lo que te sacó de esa zona de confort? yo creo que... eh... la necesidad en cierta forma de... no seguir repitiendo o sea, como... como que yo creo que... en el ejercicio que estuve haciendo con Neon particularmente eh... no me quise aprovechar ni de mi forma de rapear ni de mi forma de escribir ni de mi... mi delivery o de mi flow, ¿sabes? eh... en el disco como que... literalmente me lleve a... a un punto de... de ingenuidad o de... o de... o de ignorancia eh... dentro de esta estética sonora para comenzar a hacerlo, ¿sabes? como que desde cero voy a aprender a rapear en estos ritmos que no necesariamente tienen que tener... eh... un cuidado por la escritura tan depurado como lo puedo hacer con otros personajes o con otros heterónimos bajo otros proyectos u otras figuras que así lo ameriten pero... Neon es... acaba de nacer entonces creo que... creo que es justo que para un proyecto así yo no me aproveche de mi experiencia sino que más bien... muestra un lado que... exacto más bien... eh... toque ese... ese... esos aspectos que ya conocía pero desde cero desde... desde la ignorancia o sea como... como aprender a escribir de nuevo pero con la otra mano, ¿sabes? entonces creo que... eso fue uno de los ejercicios que más me motivó el... el... esa sensación de novedad que estaba buscando eh... en... en lo que hago porque si bien tengo la dicha y la oportunidad y me siento afortunado de que así sea de vivir de lo que hago y de visitar nuevos sitios cada año eh... estoy haciendo lo mismo o sea estoy haciendo... y estoy... en unos terrenos que conozco entonces me llevé a ese punto cero eh... en estos... en estos ritmos donde... donde parece que estoy aprendiendo a rapear y no... no necesariamente... pero no... no llega... no llega así... de una manera disruptiva ¿no? se viene desarrollando desde catongues sí luego pasaste a Ambition y llegaste a Neon como ya el proceso madurado ¿fuiste como descubriendo facetas dentro del disco en estos otros proyectos que de... que las explotaste de aquí? ¿o sientes que fue una continuación...? sirvieron de ejercicio práctico sin duda sirvieron de ejercicio práctico en cuanto el... a los ritmos por ejemplo eh... Ambition fue el que... el que más... eh... me sirvió ¿no? pero... cabe destacar que yo tuve la idea de Neon antes de estos proyectos entonces... entonces se nota que... por ejemplo en la selección de ritmos eh... los ritmos que escogí para Ambition suenan más potentes que los que utilicé para Neon pero también quise respetar ese proceso quise... quise... que loco al final... al final... el entorno influencia lo que todo el mundo hace la cultura está influenciada directamente por el entorno y los personajes que están desarrollados que son... Bill Zupa Lufresco Rennemark con Neon han sido influenciados obviamente por todos los lugares que has visitado con tu... con tu carrera ¿no? o sea... muchísimo ¿cuáles han sido los lugares que más han influenciado en este nuevo trabajo Neon? y la edad también ah si? yo creo que la edad... la madurez hay una madurez hay una madurez por ejemplo... por ejemplo cuando abordé el disco serio eh... y nació este personaje de Lufresco se apoderó de la idea y se apoderó del proyecto y terminó siendo el protagonista y decidí firmar el proyecto como Lufserio pero yo eh... eh... comencé a desarrollar este disco bajo la figura de Lufresco ¿me entiendes? pero bueno visité por primera vez Miami visité por primera vez París visité por primera vez eh... Berlín entonces todo esto fue también transformando eh... no solo... mi búsqueda sino que... sino que... me transformó eh... eh... la estética el criterio obviamente entonces... todo viene de parte de... de... no solo de... de la primera intención sino de lo que me voy encontrando en el camino o sea... creo que... creo que todo eso ha ido modificando mi discurso a medida que he ido aprendiendo todo porque... porque... porque a fin de cuentas venías con la idea de... de... de hacer un disco como Neon desde hace muchísimo tiempo pero tú sientes que el fandom no estaba preparado todavía como de repente lanzar un acercamiento a eso o estabas disfrutando una etapa que todavía no estaba como... creo que tenía que cumplir porque hay un riesgo detrás de Neon totalmente o sea... no te llevas miedo como de... del rechazo de fanáticos que... que... que dijeran... o sea... ¿cómo ves ese punto de vista con el fandom? quizá no mierda de la gente que diga... eh... se le dejó el Bumba... y ahora está como una onda electrónica es que estoy consciente de... estoy consciente de eso de que consigo la idea y por eso... por respeto también a todos los rastronimos decido firmar proyectos bajo otro nombre porque... no quiero que... en... en el catálogo de... de Mil Supa... ocurra... o sea... creo que Mil Supa tiene su... historial... eh... limpio y... y quiero conservarlo así y Lufresco tiene su... su obra maestra que es serio y... y no voy a... no voy a intentar compararme aún nunca con serio porque no tiene... y eso son... o sea... el tema del hip hop de la creación de personajes es algo... siempre ha estado siempre ha estado sí... pero... pero eso... eso viene ligado con la cantidad de... eh... de historia que quiere conquistar el rapero que no pertenece... muchas veces... muchas veces... o sea... nos encontramos con casos... eh... puntuales... si queremos... si queremos llevarlo así... Mous Depp... por las razones que tuvo... eh... acerca de su... religiosidad... de su... de su... no quiso ser llamado... eh... más nunca... como... Mous Depp... o sea... a partir de entonces... eh... el fanático de... Mous Depp... comenzó a crear cierto... cierta versión... por eso... que él estaba llamando... su nuevo yo... que es... Yasin Bey... y... y la gente se le olvida... que es la misma persona... es el mismo creador... ¿sabes? o sea... yo fui capaz de hacer esto... y fui capaz también de hacer eso... y... me estoy permitiendo... aprender a hacer esta otra cosa... y... y me parece que es válido... en cualquier proceso... Es evolución... si... eh... yo respeto mucho... la alimentación de todo el mundo... pero la gente que dice... eh... no como esto... y... y... se encuentran... en... en otras circunstancias... que los obliga... o los lleva... a... a probar un nuevo alimento... y de repente... se quedan enganchados... con ese nodal... y es normal... también... o sea... tú no te estás contradiciendo... estás aprendiendo... otras cosas... entonces creo que... parte de eso... siempre ha estado... en la historia del hip hop... y en la historia... en las artes... en la poesía... sobre todo... a la obra de Pessoa... está llena de heterónimos... sabes... en el cine... por ejemplo... los hermanos Cohen... firman películas... bajo otros heterónimos... entonces... eh... no es nuevo... para mí no es nuevo... pero... entiendo también... que hay un proceso... eh... en cuanto al espectador... de... digerir... eh... que si yo... te estoy vendiendo... todo el tiempo... una figura... y de repente... te cambio el nombre de eso... te cambio... el color de eso... todos ellos... siempre han... han ido mutando... y han ido... trasladando... su mensaje... a través de otros nombres... y eso... me influencia... pero... en tu caso... en tu caso... con Neon... fue como... descargar reflexiones... que no... que no podías descargar... con... con los otros... se convirtió en eso... se convirtió en eso... precisamente... porque viene... eh... dado... desde... el proceso de luz... y... y... el tema luz... es un antes y un después... en... en mi discurso... o sea... sí o sí... que yo haya exteriorizado... de alguna u otra forma... mi... eh... mi valor espiritual... no lo había hecho... en... en otra... en otra etapa... independientemente sea... como supa... o fresco... no lo había hecho... entonces... partiendo de ese discurso... partiendo del éxito de luz... no... partiendo... del discurso de luz... cuando escribiste luz... ya estabas pensando... que sería una combinación... yo creo que... exacto... yo creo que... yo creo que... decidí... que esto tenía que tener... una combinación... y entonces... eh... surgen temas como... El Obey... o Nirvana... del disco del doyo... sabes... que... que... que tiene un discurso... muy denso... pero... es muy específico... o sea... estoy hablando... netamente... de espiritualidad... no estoy hablando... de... de un ego trip... ni de los punchlines... ni de mis skills... en el rap... estoy hablando... netamente... de un proceso... que viene... que viene... de mi interior... entonces... entonces... quise... de alguna u otra forma... dedicarle... todo... un desarrollo... y un concepto... a un personaje... que se encargue... de eso... para yo depositar... eso... eh... en ese personaje... y... así nació Neon... o sea... básicamente... Neon nace... y... 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 si te pones... a ver... si... si te... si te piden definir... a estos tres personajes... que tiene que ser... Zupa... fresco... y... Neon... que... que... que sientes que es como que su... 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 elemento diferente... en cada uno... en cuanto a rítmica... en cuanto a discurso... en cuanto a... Marlon... detrás de ese personaje... lo que expresa... ok... yo creo que... a Lil Zupa... le doy esas... esas... todas esas... skills de... de superrapero... defensor del hip hop... a capa y espada... si... es ese muchacho que... desde los 16... 17 años... eh... andaba haciendo graffiti... y tiene esos valores... muy puristas del hip hop... eh... tal vez... Lufresco... tiene... la... la cualidad... de... aprovechar... sus estudios académicos... y su... buen gusto... o su afición por el cine... para llevarlo también a su música... y Neon... tal vez... eh... se enfoca... o se ve más enfocado... en la visualización... positiva... en la afirmación... en el poder del decreto... en la autocrítica... y creo que... por eso escogía... en cambio... ahora... y en este momento... obviamente... te sientes más Neon... que los otros dos personajes... pasa que... en este momento... estoy en la campaña... de Neon... pero... lo que... lo que la audiencia... no... no prevé... es que yo... con esto... la presentación... de este trabajo... estoy dando un cierre... a esa etapa... que comenzó hace... 3... 4 años... y en todo este proceso... de codificación... y aprendizaje... y llevarme... al punto cero... para no saber... rapear... otra vez... ¿sabes? y... esta comunicación... eh... para mí... va cerrando... porque ya estoy enfocado... en el otro álbum... que tiene otro discurso... que tiene otra estética... y... y que va... va a tener también... su sitio... en la historia... ¿cuántos personajes... o sea... sientes que puedes convivir... con tu carrera... con muchos personajes... o sientes que... tienen ciclos de vida... obviamente... eh... unos... se van a notar más... que otros... según mi comodidad... pero... son experimentos... yo creo que... yo creo que... eh... después de 19 años... entregándole... mi vida... a... a la composición... de letras... y al... y... a la escritura... o sea... creo que... ahora mismo... teniendo un chamo... teniendo otras prioridades... creo que me puedo... permitir a mí... tener estos acercamientos artísticos... que... que me... que me generen... más conocimiento... y que me permitan aprender... de otras... de otras vertientes... y no redundar tanto... en lo que ya... no repetir... sí... entonces... yo creo que... yo creo que una de mis... que lo dije en otra entrevista... ¿sabes? como que una de mis... de mis... frases que me acompañan... son... eh... no repetirme... pero respetarme... o sea... yo creo que... yo creo que va... muy de la mano... el hecho de que... de que puedo... eh... hacer esto... porque... porque vengo de un bagaje... importante... en... en... en cuanto a la seriedad... de... de... discurso... en cuanto... sabes... al cuidado... y... el tema del criterio... o sea... tu criterio... se ha ido evolucionando... un punto... en el que... si bien... le puedes seguir cantando... todas las vidas... las fiestas... porque es parte de la cultura... del hip hop... y... y hay momentos para celebrar... también hay muchos momentos... de reflexión... que... quizás... hace... 4 o 5 años... estaban germinándose... esas reflexiones... porque lo que te rodeaba... era un entorno... que quizás... no era tan reflexivo... era como... bueno... no hay momentos de reflexionar... más allá... de la espera... entre un vuelo y otro... sí... eso pasó también... en este proceso... obviamente... eh... en medio de... las giras... del álbum serio... no... o sea... no hallaba tiempo... para escribir mejor... claro... y por eso tengo esos ritmos... desde hace 4 años... sin embargo... en esa gira... influenció el trabajo... o sea... todo eso... influenció el trabajo... muchísimo... pero es porque... pero es porque... durante la gira... eh... siempre... hago tiempo de estudio... siempre... eres un devorador... de información... estoy en... por ejemplo... en México... y busco maneras... de capturar algo allí... ya sea registro visual... o de voces... y que eso quede allí... y ya veo... cuando... le doy luz... como no deja la ansiedad... de la información... de tener tanta referencia... y ver cómo... porque también el ritmo del hip hop... es súper acelerado... sí... o sea... el ritmo del hip hop... es... sacaste un disco... tú lo sabes... y lo saben todos... los que les gusta el hip hop... porque sacaste un disco... y a las tres semanas... ya tienes que estar acá... en un tema... en el disco... porque ya el disco... se escuchó... y a las dos semanas... te pasó algo... que necesitas expresarlo... así es la demanda... ahora mismo... y cómo manejas la ansiedad... porque al final... porque vamos a hablar de un disco... que vienes pensando... desde hace casi cinco años... en medio de toda esta vorágine... de girar... como otro disco... y encontrar... y que no es que me quedé... no es que me quedé esperando... a que saliera este discurso... es que... en medio de todo eso... hice... dos discos más... en colectivos... el año pasado... sacaste... una cosa así... entonces... entonces... sí... todo el tiempo... ando... haciendo ese ejercicio... pues... ese ejercicio... te genera una ansiedad... es como que... la ansiedad... productiva... de estar... sacando... y produciendo... literal... pero cómo te protege... de esa ansiedad... a no sacar algo... que se diluya con el tiempo... sino que sea... como... que sea como... una pieza... que la puedes escuchar... dentro de 10 años... y no perder vigencia... o serio... cómo... cómo divides esa... ese tipo de... bueno... creo que también es como... literal... liderar carga... o sea... ok... eh... un... un proyecto... que está cautivo... y que... ya tú sabes... que está... finalizado... pero aún no puede salir... porque estás en medio de otra... promoción... por decírtelo así... eh... es lo que más me inquieta... eso es lo que más me inquieta... y que... y que... la audiencia no confunda... que... en... en eso estoy ahora mismo... sino que... bueno... esto... según mi línea de tiempo... es lo que debe salir ahora... pero no es necesariamente... lo que está viviendo... ni estado mental actual... o sea... por eso te hablo de... de... de lo contradictorio... que puede ser... que esté en medio de la campaña de Neón... pero... para mí esto está representando un cierre de un ciclo... o sea... aunque es el inicio de la historia de Neón... en... en mi historial... es el primer capítulo... para mí es el cierre... es el cierre del primer capítulo... es el primer capítulo... léanse ese libro... y esperen a otro... literal... literal... un libro de siete capítulos... ¿no? literal... de siete episodios... si... le... le... como te dije... que esto iba a ser... ni de siete... ni de diez temas... no tenía idea... yo simplemente iba a musicalizar... en base a... a... a la imagen... pero como... tenía la mitad de la imagen... entonces... entonces decidí... eh... olvidarme un poco... o soltar un poco... porque... mantuve esa idea... durante... tres años... de que... debía ser... un formato de media hora... ¿sabes? y... tal vez por eso no publicaba Neón... porque... todavía no he logrado... grabar... y... tener un corte de edición... ¿sabes? entonces... eh... solté esa idea... me lideré de esa idea... y... me enfoqué... en el... en la música... y en el diseño sonoro... este... escribí para esos sonidos... no... no escribí... con... o sea... pasa que... durante estos procesos... eh... como me estoy llevando al punto cero... de... de creación... no... no... no soy tan exigente... conmigo... en... en cuanto a letras... en cuanto... ¿sabes? porque... porque si tú estudias la obra de... 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 de Pórtice... por ejemplo... es muy profundo el sonido... y... la letra tiene... tal vez... un solo carácter... que... o es la tristeza... o es la agonía... o es el amor... pero no es necesariamente... un mundo de metáforas... un universo... poético... es... entonces creo que... me lleve también... a ese... a ese punto... para que eso... fuese un rasgo... específico... de... de la identidad... yo puse aquí en mi... en mi chulete... yo puse... disco de trip hop... con ambient techno... si... puede ser... eh... tiene... por ahí... Billy... estaba como... la otra vez... intentando... catalogar... de alguna forma... ubicarlo... en... en vertientes musicales... yo no sé... yo creo que tiene... de todo eso... o sea... a ver... de los siete temas... hay un tema... que es súper... tipo... como el más... pegado al tipo... que es el... yo creo que... ese puede ser... Ira... 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 creo que lo... que lo relaciono más... con... con eso... de... pórtice... bueno... trip hop... es como... lo más cerca... al hip hop... el más rapero... para la audiencia... parece ser... salud... porque tiene... esta base... industrial... pesada... y el mensaje... el protesta... de... hip hop... como que... no me la va a calar... esa vacuna... es la marca... de la bestia... pero... entiéndase... que... aquí hay... de todo... o sea... aquí hay inquietudes... de... como acercamiento al sonido... de... Apex Twin... o... de... de Prodigy... o... hacer guiños... hay muchas vainas... o sea... hay Ninish Nails... hay Ninish Nails... hay Portyhead... hay... Apex Twin... yo escucho ahí... vainas nuevas también... si... hay... hay un... hay un Jesus... por ahí... obviamente... hay... el cuerpo... ese encuentro con la electrónica... porque... Claro, pero en la primera canción del disco, tu das una declaración, que es como que ok, se lo van a encontrar con esto, se lo van a encontrar con esto, y dentro de esa primera canción del disco, hay una frase que es que este disco es algo así como que está inspirado en los cómics que venía cuando echábamos. Sí, por ahí va, es que acuérdate bien que cuando estaba sucediendo lo que le llaman la época dorada del hip hop, en paralelo a eso, también estábamos recibiendo, estoy hablando del 94, o sea, del 93 al 98, por decirlo así, paralelo a eso, estaban saliendo discos como Ultra, de Pitch Mode, estaba saliendo el disco de Path of the Land, de Prodigy, yo bailaba breakdance con The Prodigy, o sea, yo no tenía idea de que un b-boy ensayaba o practicaba con breakdance de James Brown, ¿Cuál era el tema de Prodigy, que más te triplía bailando? Yo creo que podría ser, o sea, obviamente estaba Breathe, pero Smack My Bitch, ¿sabes? Todo eso estaba allí en la sala de mi casa, tanto bello. Y eso, ¿sabes? Lo rechazo a la vez, es que, con Neón, no pueden decir, como que no, bueno, Zumba llegó a un momento de sorpresa, ¿no? O sea, al final, todas esas referencias, como tú me estás diciendo, son influencias del sonido de Neón, que siempre había estado en ti, pero que no había podido sacar. No había trasladado a la música. Es como que si el día de mañana, no sé, yo me prepare con unos músicos y hago un EP de jazz o de salsa. O de salsa. ¿Sabes? Eso está en nuestro ADN. Ahora se metió hasta el cero. Exacto. No, es que no, mira, estás conmigo desde... O sea, que yo no traslade esas inquietudes musicales o esos gustos musicales a mi producto, no quiere decir que no formen parte ni de mi historia ni de mi memoria musical. Mira, es un disco súper guapo. Un disco que tiene que... dos meses. La música de... de esa de... Se puso con ese pedo a R&B. Pero a R&B, o sea, como que estos sonidos atmosféricos, que vienen siendo como tribales también. Tribal track. Tribal track. Trenos mi tribal track. Oye, vamos, vamos, vamos a... Salón, el disco lo grabaste con Boy Snow, ¿tenías planeado eso antes? No, tú querías grabar... Nadie, nadie tenía planeado hacer un... Nadie, nadie tenía planeado, nadie tenía planeado cómo salió Neon. Neon estaba pensado de otra manera y fue mutando. Pero fíjate que estas circunstancias como que le dieron un carácter y aportaron a la identidad, a la textura de la voz, ¿sabes? Como que todo eso lo usamos a favor para la mezcla sobre todo. Porque también, además, a ver, no va muy lejos del concepto del disco. Exacto. El hecho de que la voz haya sido grabada a radio en celular en medio de una pandemia. Sí, está como... Lo pensaste justo para... Pero no. Realmente tenía años estudiando la idea y jamás me imaginé que Neon... Posiblemente si le hubiese grabado a un estudio le hubiese metido un montón de filtros para que sonara así... No, creo que hubiese grabado directamente en un equipo analógico, ¿sabes? Como para capturar ahí la esencia de todos los aires que tenían estas voces en la época. Pero no se dio así. Sin embargo, Sanabria llevó al extremo mi inquietud y toda la visión que tenía de cómo iba a ser el resultado. Y fueron conversaciones de horas y horas de llamadas y horas de... ¿Qué fue lo que más te inspiró a la hora de escribir este disco? O sea, que tú dices como que mira, el tótem de inspiración de este disco... Podría ser una referencia, un álbum, una película, algo así. Oh, un sentimiento. Yo creo que lo que te dije, la sensación de novedad, de ir descubriendo. Por eso, tal vez en el primer track hablo de eso, de que comience el viaje. Porque literalmente para mí estaba siendo una aventura llevarme a ese punto cero en algo que tengo 19 años haciendo, ¿sabes? Que es el rap y las barras y, ¿sabes? Me traté de llevar a ese... Pero, ¿y esa búsqueda fue porque sentías que no tenías ya la emoción? O sea, ¿sientes que esta novedad te genera emociones que estabas dejando de vivir ya un poco porque estabas como en la rutina de... Esta novedad, exacto. Esta novedad lo que hace es como que resetea la máquina en cierta forma, ¿sabes? Y hoy por hoy, escucho los instrumentales del nuevo disco que estoy abordando y me siento en mi forma, ¿sabes? Es como... Ya estabas trabajando en un nuevo disco, acabas de sacar algo... Acabo de sacar un disco... Y ya estabas trabajando en el próximo... De trip hop con cyber... ¿Sabes? Escucho una base de rap y se me hace fácil. Sería como tripolar. O sea, te quitas un sombrero y te pones el otro... Así trato de trasladarlo, eso me ayuda muchísimo a recorrer los ritmos, ¿sabes? Como que, bueno, este proyecto se lo asigno a Luz Fresco porque creo que va a ser la mejor forma de abordarlo, ¿no? Y no desde la estética de... ¿Y escribes a Contra Música o primero va la letra y después le llegas al beat? No, yo suelo hacer el ejercicio ya después de que el instrumental lo haya preproducido junto al beatmaker y ya tenga muy claro qué sensación me genera ese instrumental y ya decido colocarle un nombre y luego abordo la letra. O sea, el ejercicio durante el proceso de serio para mí se invirtió totalmente. Antes escribía mucho y, ¿sabes? Tenía un montón de letras por ahí regadas que podían calar en un instrumental o en otro. Pero hoy directamente le escribo a determinado instrumental bajo determinada estética con un nombre y a una atmósfera predeterminada. O sea, no es como que voy ahí a la suerte y después veo cómo se llama. Creo que es por el ejercicio que hicimos en serio de musicalizar imágenes. O sea, de hacer música para las imágenes y no imágenes para la música que yo tenía. Pero es más visual, ¿no? A la hora de imaginarte escenario. Muchísimo más. De hecho, creo que eso ha sido parte del sacrificio que he tenido que hacer también como un referente del rap. O sea, como demostrar que no solamente hacemos rap y podemos hacer rap, sino que cuidamos otros detalles. O sea, hay que descuidar un poco. ¿Tú te sentas al borde de ser encasillado? Pero muchas veces, muchas veces nos hemos visto en una posición tal vez como menospreciada, ¿sabes? Como que eso también nos ha atorgado a nosotros un hambre especial por demostrar que estas circunstancias que muchas veces resultan para otros artistas una limitante, ¿no? Así que el hecho de que nosotros vivamos en Venezuela y hayamos aprendido a hacer desde Venezuela tantas cosas que puedan competir a nivel internacional nos ha preparado a nosotros para afrontar cualquier situación a nivel mundial, ¿sabes? Eso no es un caso que sea puntualmente en la música, sino en el deportista venezolano, en el que sale Venezuela y se tiene que poner a vender cualquier cosa siendo un ingeniero, ¿sabes? ¿Tú crees que el hip hop venezolano, coño, ha tenido un éxito, creo que más fuera de Venezuela que dentro de Venezuela? Sí, literal. O sea, han sido como que han sido profetas fuera de sus tierras, ¿no? Eso es consecuencia de la crisis del país. De cierta forma, la diáfora ha logrado esa globalización a punta de... O sea, la crisis es como un generador de producción para el hip hop venezolano. Ha aportado muchísimo. O sea, si no hubiésemos entrado en esta crisis, ¿tú crees que el hip hop venezolano sería lo que es hoy en día o sería distinto? No, definitivamente no. Nosotros le debemos a la internacionalización el respeto que hemos obtenido incluso en nuestro país. O sea, lo que dices, somos conocidos primero afuera y luego acá respetados. Y son casos que no van muy lejos de casos como el de los amigos invisibles, por ejemplo, ¿sabes? Sí, verdad. O sea, esto ha venido pasando a lo largo de la historia. Pero, ¿no te parece burda de loco que está ese respeto dentro de Venezuela, por lo que sucede fuera de Venezuela, pero dentro de Venezuela no existe ese respeto porque no hay una infraestructura de hip hop, de cultura, de tener disquera, de tener locales, de tener radios. O sea, es como esa disyuntiva, ¿no? Sí, todos nosotros nos hemos visto en la necesidad y, bueno, hemos aprendido desde el ejercicio empírico, ¿sabes? ¿Y qué es tú que le falta al hip hop de Venezuela? Estructura, básicamente. Yo creo que teniendo la seguridad de contar con un espacio donde allí vayan los talentos y allí obtengan un producto de calidad porque hay especialistas del género, para trabajar el género, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que ha hecho falta acá, porque eso es lo que haría que nuestro producto tenga un valor superior al que tenemos, porque es una realidad también que, teniendo que nosotros ejecutar muchos procesos desde el instinto, ojo desde la intuición, nos quedamos un poquito abajo en cuanto a nivel de producción y calidad de sonido, ¿sabes? Se nos escapa un poco de las manos no contar como un ingeniero en sonido, ¿sabes? Pero eso ha hecho que como esa actitud punketa haya sido parte también del do-it-yourself, ¿no? Sí, 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 por eso se haya proliferado tanto los... o sea, ¿qué hay más? No sé qué hay más, ¿hay más beatmakers que raperos o hay más raperos que beatmakers? No, definitivamente hay más raperos que beatmakers, pero hay mucho, mucho nivel en los beatmakers, o sea, yo me atrevería a decir que hay más niveles en los beatmakers... En los raperos. En relación a la cantidad que en los raperos. Y tenemos... mira los raperos que tenemos. O sea, hay burda de raperos, pero son más reducidos los que son buenos, y hay poco beatmakers, pero todos son buenos. Pero todos, casi todos son buenos, sí. ¿Cuáles fueron los beatmakers que te acompañaron en Neon? En Neon me acompaña a Sanadria, que aparte hizo la ingeniería mezcla y máster, Drama Theme, All Tape, que también son la columna vertebral de Serio, por ejemplo, y que se atrevieron también a Sanadria y la zona de confort y apoyar esta idea. Está también Nico JP, que forma parte, imagínate, yo no decía una canción con Nico desde el disco Indigos con Cancelver. O sea, tenía más de una década sin hacer un tema con él. Siempre ha estado allí, en la familia siempre. Sí, él vive ahora mismo en Londres. Y Capú, Capú hizo el último tema del disco. Sí, la hacía ahí. Al final entró increíble, la partió con miedo. Le da la barra arriba, le da la barra arriba, la barra está arriba allí. Y al final hablábamos de la emoción, ¿no? Que te va a sacar un disco como Neon, que es la emoción que viviste con Serio y con todo lo que has sacado, que es como, bueno, esto es lo que quiero que escuchen ahora. Y esa emoción, en este caso, se traslada a lo digital, porque no hay shows de aquí a mucho tiempo, no va a haber shows. Cuando pensaste en Neon, te lo imaginaste como un show para teatro, o menos para, o sea, como... Mira, yo imaginaba a Neon como un playlist formando parte de mi show de rap. Ok. O sea, literalmente yo salir a colocar estas músicas, estas canciones de música electrónica, y luego... Mezclarlas. Bajar del booth del DJ y irme a rapear mis canciones de rap. Yo imagin... Ese era mi imaginario de Neon, ¿sabes? Como de repente en una galería de arte o en un desfile de moda, pero desde la figura del selector de música, no necesariamente yo con el mic, ¿me entiendes? Yo entendía esto como un playlist, siempre. Neon es como un disco de un rapero que está haciendo un disco que no es de hip hop. Sí, literal. O sea, es como un disco de un rapero que quiere presentar algo nuevo que ni es pop, ni es rock. Obviamente tiene mucho de hip hop porque es de una figura que viene de la cultura del hip hop, pero no es un disco de hip hop. No, necesariamente. Tiene muchos matices. Yo digo que es un disco de electrónica. Y me siento halagado con que un conocedor de la música electrónica diga que Neon es un disco de música electrónica porque realmente yo no concebí esto como una idea de rap. De hecho, creo que rapeé demasiado en el disco para lo que yo quisiera. Para lo que tú quisieras. Por eso presenté entre canciones, casi que la misma cantidad de canciones tiene ambientes musicales porque yo esto, como te dije, lo conseguí como un playlist y no veía necesario llenar tanto de palabras este proyecto. O sea, pero bueno, nada, pues me llamó igual la escritura, pero sí, yo creo en cierto punto que pudiese depurar un montón de cosas de raps de Neon y dejar mucho más música. Porque así, 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 así es como yo lo tenía en mi imaginario. Y en un futuro, este proyecto de Neon, ¿tú crees que va para allá? ¿Va como a alejarse cada vez más de lo que se conoce o no de ti y acercarse más a hacer? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tal vez Neon tenga otra historia, otro capítulo, pero estoy seguro que va a tener menos rap. Eso sí, tal vez intervenga con algunas voces, pero mucho menos rap. Es como más como un spoken word. Es que no, es que no lo, no es un disco para rapear, no es un personaje para rapear, es más como un carácter con otras cualidades, ¿sabes? Entonces, yo creo que, yo creo que he intentado hacer énfasis en esa comunicación de que no es un disco de rap, de que es una búsqueda muy personal, de que no, por respeto, no lo firmo con mis otros heterónimos. Y ojalá, ojalá, no solo mis colegas, sino que la audiencia también pueda llegar a ese punto de encuentro y que Neon termine siendo lo que yo he imaginado. ¿Sabes lo que me ha dado el hecho, escuchándote hablar desde ese punto de vista, como de cómo quieres que lo reciba? Que yo creo que con este disco, muchísima gente que no te escuchaba o que no pertenecía a la cultura de hip hop y que no conocía tu trabajo, va a descubrir tu trabajo. Puede ser. ¿Sabes? Porque es un disco, como que, también es un disco para recomendárselo a alguien que no escucha hip hop. Ok. O sea, es un disco que le puede llegar a alguien, que le gusta la electrónica y que no escucha hip hop y cuando conoce tu trabajo, va para atrás y va a descubrir que hay esa, o sea, es como, estás ampliando también tu espectro de mensaje. O sea, no le estás yendo solo a tu público, sino con este disco, en realidad yo siento que le estás abriendo a otro público a los que no les llegaba. Porque es un disco como más amplio, no estás metido al nicho que tú te acabas. Sí, mental específico. Abriste el nicho. O sea, le hablas a los que siempre te han seguido, pero también le estás hablando a otras personas que quizás no te seguían. Exacto. Porque es una nueva etapa allí. Mira, te acabo de charlar contigo. Bueno, yo quiero cerrar esto con, bueno, quería hablar del performance. Ok. Quería hablar del performance que vas a hacer el 11 de septiembre. También estamos aprendiendo haciendo. Que es un showcase que vas a hacer en digital. Totalmente nuevo para mí. Que además es como, yo no sé cómo va el asunto, he visto fotos nada más, no hemos hablado sobre el tema, pero por lo que he visto, y además que me dijiste algo que me marcó, fue como que bueno, estamos ahí estimando detalles y caprichos cinematográficos. Yo lo que me imagino es que va a ser un showcase, que va a ser como performance audiovisual, que es ese cortometraje que... Sin perder la historia. Sin perder la historia, exacto. Va a tener una narrativa, va a tener un intro. Pero, obviamente, vamos a hacer cosas que no espera la gente. Vamos a estrenar piezas visuales. Vamos a... Sí, vamos a sorprender un poco. ¿Cómo te sientes con eso? Estoy súper nervioso porque es la primera vez que expongo al personaje neón. O sea, el personaje neón no necesariamente tiene el lenguaje corporal de luz fresco de Lil Super en un escenario, primero que nada. Entonces, estoy intentando decodificar la música para mis expresiones corporales incluso y meterme en el performance de ese personaje, ¿sabes? Para ese personaje. O sea, yo quiero que todo esto se entienda como una inquietud artística de verdad, donde me desdoblo literalmente. No es que es el mismo artista haciendo otra música. Es otro artista. Sí. Es uno de los artistas que están haciendo con este disco y al final también va a tener ese encuentro digital como primera vez que está ligado. O sea, yo digo que es el disco de la pandemia. O sea, es el disco que cuando pasen cinco o seis años y escuchemos ese disco, va a ser como... Marico, ese era el disco que salió en pandemia y que lo lanzó así y los mensajes que dice y cómo lo grabó y lo que expresó. ¿Ese disco tú le tienes mentalidad como de una continuación? No, estoy pensando de hecho, seriamente. Estoy pensando de que por respeto a todo el proceso, incluso para desprendernos un poco de toda esta energía que nos envuelve este año, dejar esto ahí y marcar el hito y cerrar de esa forma y que se entienda que lo pensé, lo ejecuté, lo presenté en vivo y fue único todo en la historia y... Eso es súper Bowie, es súper David Bowie. Y yo creo que Bowie, sí, Bowie es obviamente una inspiración para este proyecto, ¿sabes? El hecho del otro persona, ¿sabes? De Ziggy, de Space Oddity, ¿sabes? Todo eso está ahí en este coche. Bueno, tu radio es ya aquí, no, tu radio es aquí. Y entonces para que tú veas. Además, eso fue bien loco porque fue como que te quedó marcado el tema, el meteorito que cayó. Fue increíble. O sea, todo eso que está sucediendo este año en el marco de Neón es muy fuerte, es muy poderoso. Entonces yo creo que por respeto a todo eso, yo voy a dejar eso ahí, ¿sabes? Ahí si quiero... O sea, que esta entrevista va a ser, va a quedar ahí en YouTube como que, marico, ¿escuchaste Neón? Ahora tiene que ver esa entrevista para que veas lo que pensaba él y cómo cerró el ciclo y todo eso. A veces, habrá quienes digan como que, bueno, un producto no hay que explicarlo tanto. Pero nada más con escucharlo, si te interesa, vas a descubrir todo lo que hay detrás de él. A la hora de tú conceptualizar este Neón, pensaste en eso como que, bueno, yo quiero hacer un disco que a la gente le interese saber qué hay detrás de él después de escucharlo. O lo pensaste como que, bueno, yo le quiero ir a un director de Neón, que la gente lo escuche y ya sepa de qué trata. Sin embargo, yo intenté encaminar un poco la comunicación en relación a que era un nuevo personaje. Entonces, sí me encargué de explicar un poco el proceso creativo, más no el arte en sí. Y creo que eso ayudó un poquito también como a decodificarlo y a que la gente aceptara un poco desde casa, ¿sabes? Porque no es lo mismo presentar un disco en el verano, en el medio de la fiesta, a que presentes un disco sabiendo que todo el mundo está en su casa, viendo series, escuchando la música que está saliendo y que tiene el tiempo para digerir las propuestas. ¿Un disco catarse? Sí, muchísimo. De hecho, yo lo planteé como con un manual de escucha y todo, donde proponía un ambiente hermético, ¿sabes? Preferiblemente audífono, para que valoraran todos esos detalles que intentamos cuidar en cuanto a mezclas. ¿Sabes? Los recorridos. Creo que a veces se pierde, ¿no? Eso en la experiencia o en la escucha, se pierde mucho. Con esto de colocar con el mismo parlante del móvil, se te pierde de mucho. La experiencia es con audífono. La experiencia es preferiblemente con audífono o en el carro o con un sistema sonor importante. Mira, me voy a recho hablar contigo sobre este disco. Yo quería hablar de panas, yo cuando te llamé, fue como, tenemos que hablar del disco. O sea, podríamos hablar de fútbol, de moda, porque además detrás de todo eso hay influencias ahí. Hay influencias de cine. ¿Qué influencias de cine hay? ¿Qué sí? ¿Player Runner? ¿Player Runner? Obviamente. Pero te estoy hablando de que hay de las más rebuscadas, como 2001 Odisea Despacio, hasta Total Recall, ¿sabes? Es brutal. Es que no podemos ignorar de que nosotros recibimos esa información también, ¿sabes? Y que sin nosotros saber que esto formaba parte de una vertiente cinematográfica, nosotros nos vimos a Robocop desde la conciencia de que esto era una película de Cyberpunk. Y mucho menos terminé, y tú dices. Pero eso todo estaba ahí. Entonces yo simplemente volví a eso, y recordé, y lo valoré como una referencia también. Y en la estética del look. Del look, ahí voy. Igual, 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 yo no pensé esto como, 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 como un personaje con cara, ni nada, ¿sabes? O sea, como un play list. Ahorita le estás poniendo cara a todos los tallos. Ahorita estoy desarrollando todo esto. Es súper yo y Yamamoto. Para meterme en el, en el, en el personaje y poder yo representarlo. ¿Por qué? Porque en principio, aunque yo soy la voz del proyecto, todo, todo ese proyecto es Neon, no necesariamente mi voz. Es como casi un colectivo, el filmmaker y tú. Neon es Sanabria también y Dramatín, pero en esta presentación soy yo solo, con el acompañamiento musical, porque ellos no están para tocar la música, ¿sabes? Claro, es más audiovisual. Entonces tengo que... ¿Quién está detrás de la dirección del show? Marlon Morales. Estás detrás de la dirección, es un control freak, eres un control freak, Marlon. Bueno. Por eso es necesario, por eso es necesario. Y no, y obviamente tengo la colaboración de Quinto Piso y de Coyote Streaming, que fueron los que realmente me convencieron de que era posible esta transmisión desde Venezuela. Porque para los que vivimos acá, no es un secreto la dificultad de las redes y todo eso. Y vi un par de shows transmitidos por ellos y sí, en condiciones normales vas a poder disfrutar del show con una fluidez considerable. Y dije, claro, yo no voy a... Yo no puedo presentar este disco en la sala de mi casa con un laptop ni con mi teléfono en el live, ¿sabes? Tienes que ser un show de calidad. Una experiencia. Entonces se apoyaron en la gente del Quinto Piso, que tienen un importante equipo para hacer su despliegue técnico. Y nada, vamos a darle, ¿sabes? Vamos a darle. Están súper abiertos a mi visión. Y respetan muchísimo. Qué bien loco. Porque la emoción es como... Te vas a enfrentar a mucha gente que no está ahí, pero que sabe que están ahí. Entonces es como una emoción. Y me voy a enfrentar a un personaje que nunca he caracterizado. Nunca he personificado a neón. Simplemente se fue dando el delivery o el acting del personaje, la teatralidad que le pude agregar algunos versos y todo eso en el proceso. ¿Puedes hacer teatralidad por la actuación? Sí, sí. ¿Y algo de tu relación con el marido? Sí, claro. O sea, hay mucho de nosotros en actuación. Hay mucho de actuación en nosotros, en los raperos, sobre todo. ¿Sabes? Nosotros todo el tiempo estamos... Pero y te gusta. O sea, tienes como pensado en un futuro meterte en el rollo de la actuación. A mí me gusta más el rollo de la dirección y el guión. Y estoy aprendiendo a escribir de una manera mucho más descriptiva, porque el estilo del discurso, del guión, no es como el rap. O sea, no puedes hacer tantas metáforas en un guión porque cómo decodificas esto y lo llevas a un cuadro. Entonces, tienes que ser como mucho más descriptivo para los planos, para las acciones. Y creo que estoy practicando eso. Me está ayudando a practicar eso. Estoy guionizando para la presentación. Entonces, también me sirve de ejercicio. Y yo creo que me veo más atraído al tras cámara que delante de la cámara. Qué fino, qué fino. Gracias, Marlon, por llegarte a hablar de Neon, que básicamente es lo que la gente quiere saber también. Y después hablaremos de Funky Fresco. Sí, porque se viene enseguida. Enseguida se viene ahí el arco de Funky Fresco. Gracias por llegarte y compartir todo esto que estás en un proyecto que da para hablar muchísimo más rato. O sea, podríamos hablar de cómo Neon podría llegar a ser una aplicación. Sí, pero ya lo tenemos que dar hasta que liberó. Power. Todavía no tenemos la vacuna contra el virus, pero sí contra el aburrimiento. Un podcast en YouTube que se estrena primero en la radio. Conversaciones para descubrir el otro lado de la cuarentena. Esto es Lado B Con Manuel González Cárdenas DJ Datapunk